Bueno, y el trino del día tiene que ver con noticias de orden público, porque ha sido el propio jefe de Estado quien ha notificado nuevos golpes contra el Clan del Golfo. Veamos este trino. De manera articulada, Policía de Colombia y Fiscalía de Colombia neutralizaron a Edwin José Sierra Regino, alias Ferney, cabecilla principal de la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo, en Amalfi, en Antioquia. Además, se logró la incautación de material bélico e intendencia. Hay que decir que las autoridades dicen que este hombre tenía más de 20 años en la vida criminal, generaban desplazamientos forzados en Antioquia, homicidios contra líderes sociales y controlar el transporte y la comercialización de estupefacientes. Neutralizaron, aclaramos, es que fue dado de baja. Que ha muerto en combates con la fuerza pública. Exactamente. Y hay que agregar otra cosa. Este hombre era importante en el Clan del Golfo y estaba sindicado de ser de alguna manera el actor intelectual porque ha atentado contra la fuerza pública. Pero en las últimas horas se logró también un golpe contra el Clan del Golfo con los autores materiales del atentado en Frontino, en Antioquia, que corró la vida de dos policías. Dos policías. ¿No? Y que dejó dos más probablemente heridos. Esto se ha dicho el presidente de Estado en las últimas horas sobre este nuevo golpe contra el Clan del Golfo. Eso es un avance muy importante. Dos capturas que se produjeron gracias al heroísmo de nuestra Policía Nacional y obviamente seguimos también detrás de los autores intelectuales de ese crimen. Ya cayeron los autores materiales. También hemos visto que algunos fueron dados de baja. Y obviamente el objetivo que nosotros tenemos no solamente es capturarlos a todos, sino desmantelar esa estructura del Clan del Golfo en Frontino. Y que quede claro que aquí no quedará ni impunidad ningún crimen contra ningún miembro de la fuerza pública. Bueno, de esta noticia que ha dado el presidente de la República, Banduque, se trata de la muerte en combate de alias El Zarco y de una mujer alias Huacharaca, quienes fueron puestos a disposición, perdón, fueron capturas, perdón, quienes fueron puestos a disposición del ente acusador. Están acusados, según las autoridades, de haber sido los autores materiales de este atentado. Lo reportamos aquí en Casa Nariño Niña, cuando pasaba la patrulla un artefacto explosivo en la carretera en Frontino. Casa de Nariño En Línea